No sé ustedes, pero yo tuve un año muy agitado, lleno de compromisos. Mas ha sido un placer estar aquí con ustedes cada semana comunicando noticias que traen aliento y alegría a nuestro corazón. Y hoy no es diferente. A Enieni preparó un material especial para cerrar el año con una buena dosis de esperanza. Recién llegada de Madagascar, la familia de Janja, que trae buenos recuerdos de un canal de TV que muy poco entendían, pero lo interesante es que ellos comprendían la palabra más importante de esta red de comunicación, esperanza. Yo entendía esperanza, esperanza, sí, en francés es casi lo mismo. Me gusta Nuevo Tiempo porque sus programas de TV nos dan esperanza. Cuando yo estaba en nuestro país, Madagascar, a cada comienzo de sábado, viernes en la noche, algunas veces los miércoles, siempre quedaba viendo canales adventistas, especialmente Nuevo Tiempo. Siempre me gustaba porque yo amo la música y había un programa llamado Caja de Música. Había muchos artistas cristianos, adventistas, con buenas voces y yo siempre apreciaba sus músicas. Hola Nuevo Tiempo, soy Nancia y somos de Madagascar. Estoy emocionada por hablar en este video sobre Nuevo Tiempo. Fue realmente una gran experiencia para mí y mi familia ver Nuevo Tiempo. La historia de la familia que emigró a los Estados Unidos es una de las miles de experiencias vividas por aquellos que disfrutan no solo de Nuevo Tiempo, sino también de los cientos de programas hechos por vehículos como la Radio Mundial Adventista, por páginas web de la denominación y por la red mundial de TV Hope Channel. Gabriel Beagle, vicepresidente del canal, habla de su alcance. La familia Hope Channel es una familia grande y vibrante de 48 miembros alrededor del mundo. En cada uno de los continentes tenemos diferentes representaciones de esta familia, que en total habla más de 50 idiomas. Todos los grandes idiomas del planeta están representados a través de la familia Hope Channel, esta gran red que tiene como objetivo traer un mensaje de esperanza, de consuelo para un mundo que perece. Nuevo Tiempo y Nuevo Tiempo son hermanos de esta gran familia, pero hermanos muy importantes, porque son los hermanos más antiguos y más fuertes que tiene esta familia. Y no solamente producen en español y en portugués, sino que nos proveen de excelente programación que luego es traducida en otros idiomas y se utiliza alrededor del mundo. Beagle también cuenta que hay muchos que ven TV Nuevo Tiempo aquí en los Estados Unidos. Muy frecuentemente recibimos comunicaciones a modo de e-mails y llamadas telefónicas de personas en New York y en Boston que reciben y disfrutan la televisión de Nuevo Tiempo en su idioma nativo, el portugués. Y a partir del 2017, Nuevo Tiempo y Nuevo Tiempo podrán ser vistas por más personas aquí en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, ciudad donde se hablan cerca de 800 idiomas. Luis Villasoto, responsable por la implantación de los canales, habla del hecho histórico. Pero antes, Rohan Wellington, director de comunicación de la iglesia en la región metropolitana de Nueva York, manifestó gran alegría en contar con esta herramienta más para compartir el amor de Dios en una de las regiones más multiculturales del planeta. Él dice que el mundo está representado en Nueva York y que la Gran Comisión de Cristo de predicar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación tendrá ahora una importante contribución de Nuevo Tiempo y Nuevo Tiempo. Nos gustaría decirles hoy que es una realización poder estar hablando que vamos a comenzar a transmitir la red Nuevo Tiempo y Nuevo Tiempo también aquí en Nueva York. Gracias a Dios tenemos un canal de televisión que pertenece a la iglesia aquí en Nueva York y estamos comprometidos a trabajar juntos con la división sudamericana y con Nuevo Tiempo para poder transmitir estos dos canales para alcanzar a las personas que hablan portugués y español en esta gran nación. Que Dios los bendiga en donde estén y oren por nosotros para que esto sea realizado muy pronto. Más al norte, vidas son transformadas por la TV Nuevo Tiempo y por las ondas de la radio. Bueno amigos, en virtud de la TV Nuevo Tiempo en Brasil haber alcanzado tanto éxito, nosotros decidimos aquí en la iglesia de Malboro, también región de Boston, hacer un programa de radio también con el nombre de Nuevo Tiempo. Este programa ha sido muy bien recibido por la comunidad brasileña. Inclusive tenemos resultados palpables, es decir, tenemos familias enteras que aceptaron a Jesús y están hoy aquí en la iglesia por causa del programa Nuevo Tiempo y también por la TV Nuevo Tiempo que es posible ver por internet. Como familia Nuevo Tiempo tenemos nuestros corazones llenos de gratitud a Dios. Pero para que el mensaje de esperanza llegue tan lejos, es necesario que las personas que viven tan distantes como en América del Sur se comprometan con ella. Es un enorme apoyo el que recibimos desde esa zona. Y la gente que no solamente mira Nuevo Tiempo y Nuevo Tiempo, sino que también apoya económicamente, no solamente apoya el trabajo de Nuevo Tiempo y de Nuevo Tiempo, sino que a toda esta gran familia y pasa a ser parte de una gran familia alrededor del mundo que tiene como objetivo predicar y presentar a Jesús. Y de los que apoyan financieramente a Nuevo Tiempo fuera de Brasil, 60% viven aquí en los Estados Unidos. Es el caso de Leonise Finney, que vive en Silver Spring, Maryland, muy cerca de la capital norteamericana. Dueña de un pequeño negocio, a Leonise le gusta cuidar de la salud. Por eso prepara sus propios alimentos. Pero para saciar el hambre y la sed del alma, ve Nuevo Tiempo. Durante la visita de ANN, Leonise conversó por teléfono con el equipo de Ángeles de Esperanza y se comprometió a donar parte de sus ingresos para las comunicaciones adventistas. Y quien forma parte de las estadísticas de Ángeles fuera de Brasil es Rayani Zavara, elegida como una personalidad destacada en los Estados Unidos en 2015 por el trabajo social que realiza. Rayani también se hizo conocida por participar de eventos ligados al Oscar. A través de sus chocolates veganos conquistó el paladar de muchas celebridades, para quienes tuvo la oportunidad de hablar del amor de Dios. Pero fue a través de su testimonio un episodio de ANN transmitido por Revista Nuevo Tiempo que su historia traspasó mares y tocó la vida de muchas personas. Hola amigos de la TV Nuevo Tiempo. Hola amigos de la TV Nuevo Tiempo, mi nombre es Rayani y soy aquí de la región de Boston y veo la Nuevo Tiempo a través de internet. Estoy muy, muy agradecida a Revista Nuevo Tiempo. Recibí muchos mensajes a través de las redes sociales. Recibí mensajes de Nueva Zelanda, de Florida. Recibí mensajes de varios amigos de Brasil. Estoy muy agradecida por todo lo que Dios ha hecho en mi vida a través de TV Nuevo Tiempo. Como dice la letra de un himno, hasta aquí llegamos por la fe confiando en Dios. Feliz año nuevo y que Jesús sea el primero, el mejor en todo lo que ustedes hagan. Hasta el 2017, si Dios lo permite, con más noticias de fe, amor y esperanza. Gracias. Gracias.